Fui tuya, fuiste mío, no podrás olvidarlo Porque estamos unidos, de amor hasta la muerte Después de ser mi amante, no quieres ser mi amigo Después de vivir en tu alma, no hallaré yo la calma Siendo dueña de tus besos, voy mendigando otros labios Siendo dueña de tus besos, voy mendigando otros labios Ven a ver cuánto ha quedado de este amor que has disfrutado Ven a ver cuánto ha cambiado Toma las llaves de mi cuerpo y abre las puertas de mi corazón Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Música Ven a ver cuánto ha quedado de este amor que has disfrutado Ven a ver cuánto ha cambiado Toma las llaves de mi cuerpo y abre las puertas de mi corazón Entra y vive dentro de mi corazón Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma ¡Gracias!